Buenas jefe, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿para qué me mandó a llamar? Ah, es que fíjate que te iba a decir que nos ha ido muy mal en el negocio y decidí que ya no lo voy a tener más y que pues hoy es tu último día de trabajo para que mañana te busques otro trabajo por otro lado porque yo ya no te puedo dar trabajo No, patrón, ¿cómo me va a decir eso? Hombre, si yo necesito el trabajo, usted sabe que tengo a mi mujer que mantener, a mi bebecita Sí, yo sé, y aparte de todo eso son ya casi cuatro años que siguen trabajando conmigo pero mira, este... No, hasta me quiere dar un infarto, mire que fui a sacar una moto fiada en el gallo más gallo también porque yo estoy trabajando con usted y ahora resulta que usted me sale con eso, ¿de qué me va a despedir? porque ya no hay más trabajo No, ya no hay trabajo, hoy es tu último día y mira, antes de que salgas, quiero que vayas a cobrarme un dinero que me dé de muchacho él ya sabe que tú vas a ir por él y me lo traes, por favor ya después de que traiga ese dinero ya estás libre y te puedes ir para donde tú quieras y buscar otro trabajo Puy chica, patrón, nunca pensé yo que íbamos a quedar en quiebra con usted yo pensé que toda la vida iba a tener trabajo con usted, pero... No, ya Jesús, pero no te preocupes, hombre ve a traerme dinero y vas a ver que cuando regrese te va a tener una sorpresa Bueno, pues está bien, quiero que si algún día lo llegamos a levantar de esto yo quiero que seguir trabajando con usted Sí, primeramente yo que sea mejor otro tiempo ¿Te aligeras? Ok Algunos centímetros más tarde Qué decepción, mano Puy chica, mano, el patrón ya no tiene trabajo ¿Cómo voy a hacer para comprarle toda la provisión de la casa? Y yo no quiero ir a buscar trabajo en otro lado porque yo con él me sentía bien, hombre Dios mío, por favor, ayúdame Yo ahí a veces le agarraba hasta 100 lempiras o 200 de cada mandado que él me mandaba hacer Yo de ahí agarraba dinerito, hombre De ahí comía, y hoy no es justo que ahora los hemos quedado en quiebra Ayúdame, señor Hey, ¿qué onda? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, hombre ¿Y por qué viniste tan aguitado? Viniste casi llorando Viera lo que me acaba de pasarme Fíjate que últimamente he estado trabajando bien con el patrón pero resulta de que ahorita me salió con que se quedó en quiebra y pues ya no voy a seguir trabajando para él y pues yo de ahí agarraba para todos mis gastos para los de mi mujer y de mi niña, mira entonces estoy aguitado, hombre porque yo ahí me sentía bien trabajando, hombre y ahorita pues voy a hacerle el último mandado a traerle un dinero que le deben a él y pues ya no voy a seguir trabajando con él, ¿me entiendes? ¿Ya no vas a trabajar con él ya? Ya no, voy a traerle un dinero y ya me dijo que de ahí estaba, o sea no despedido, sino que me dijo él de que ya no iba a haber trabajo para mí ¿Y no la vez que tanto dinero vas a recoger? Pues me dijo que era un paquete algo grande, no sé ¿Quieres que hagamos algo ahí? Mira, este, ¿cómo así? Pues espabilate, agarramos mi dinero, mi taca uno decir que te asaltaron y le agarramos mi taca uno de dinero Maravillosa Mira, ve, déjamelo pensar ahorita en el camino y ahorita paso por aquí con el dinero y yo te digo a ver qué onda porque es que, ya no sé qué, hombre Ah, no, aquí te voy a estar esperando pero espabilate, tenés que ponerte vivo, pues vamos a andar con billete ahí, pues, papá como quieras te voy a correr, papá espabilate, hombre, ya no vas a tener ni trabajo y nos quedamos con buena feria, pues Puchica, vea que ya me estás convenciendo déjame ahorita regreso Ok, está bien, aquí te voy a estar esperando Dale, pues Ponerte vivo, pues Dale Ojalá y le piense este loco y agarramos el billete ahí pero voy a poner un buen vergazo en la cabeza para que diga el patrón de él que si es verdad que lo asaltaron Algunos centímetros más tarde En fin, mandó el patrón al muchacho a traer el dinero y ya tengo rato esperándolo Ey, ¿cómo estamos? Ey, ¿qué hay? Este, me mandó el patrón que viniera a traer un dinero Si, tengo rato esperándote Ah, pues, démelo aquí Este, tenés cuidado con el dinero, wey Ah, no, no se preocupe Si yo a nadie le he dicho, este Aquí me lo voy a llevar a escondidita, ¿me entiendes? Dale, pues Bueno, pues, ahí estamos Ey, mira, ve Con cuidado, viste Con ese dinero ¿Vos a ver cómo están las cosas ahorita? Sí, no se preocupe Yo me lo voy a llevar bien cuidado Si este es de mi patrón Vaya, pues Vaya, pues, ahí estamos Dale Ay, Dios mío Mano, este ya me puso en qué pensaron Ay, quizás me va a tocar que hacer lo que me dijo este tipo tío delgadito Mi modo, pues voy a tener que hacerlo como quiera Uno no es que sea mañoso Pero la necesidad es que lo obliga bastante a uno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué onda, loco? No me rato, ¿qué te estás esperando? Si te demoraste Fíjate que ¿Y llorando ni todavía? No, es que Preocupado, loco Todas las preocupaciones Fíjate que ya lo pensé Ya, loco Ay, el patrón De una u otra forma Tiene que comprender, pues ¿Me entiendes? De que No es que sea mañoso Pero la necesidad lo mata a uno La obliga No la pensé tanto, señal Rémos, lo me saca a uno Hijo, hasta dólares vienen, loco Si, vienen hasta dólares, sacarlo Mira, a ver Hijo, hasta dólares vienen, loco Señal De cien, mira Ah, si, hombre Metimos gol Mira, a ver, pues Me tienes que dar a la mitad Y yo voy a regresar otra vez No, está bueno, está bueno Cuando regrese, yo te la doy Ah, cuidadito me vas a robar Porque yo ya sé lo que el patrón mandó a traer Puta, está bueno, me conoces, hombre No hay vecino tuyo, ahí, pues Mira, pues, meteme un vergado, pues Para aquel día de que sí me golpearon Ah, sea, bruto, hombre ¿Cómo te voy a golpear? Es cierto, ahorita vengo Andate, andate Algunos centímetros más tarde ¿Qué pasó, Jesús? No me viera, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Te pichó alguna vez? No pude traer el dinero Un desgraciado me asaltó Y me metió un gran garrotazo Y me pudo el cohete Y le rogué que por favor no me mataran Y me llevó todo el dinero ¿Te robaron el dinero? ¿De seguro el patrón te lo dio? ¿Le dijo a alguien que traía dinero vos? Ay, pues no sé, solo sé que Y fíjense que me pegó Hasta con la pistola aquí Y yo Puchica, me desmayé en ese momento Ni sé que se hizo ¿Y tú que ibas a traer ese dinero? No, ¿a quién le iba a contar? Si yo sabía que iba a traer dinero ¿Para qué le iba a decir a alguien? No, hombre Es que la desgracia no lleva sola Yo creo que voy a tener que ir Un de un sobador O voy a ir al hospital No, yo te voy a llevar Mira, ¿te acuerdas que te dije Cuando te juiste que al regresar Te iba a dar una sorpresa? Si, ¿cuál es? No, hombre, ya se dañó la sorpresa La sorpresa era que como Pues tú has trabajado mucho tiempo conmigo Si Y en agradecimiento Ese dinero que andabas trayendo Era tuyo Ah, no, pues entonces Yo voy a ir a buscar desgraciado Aunque sea con un machete O lo que sea Ojalá que allí esté Este todavía Puchica, mano Esto me paga por sinvergüenza La verdad Tuitito ese dinero Era para mí Y ahora este desgraciado A la mitad Me va a querer dar nomás No, hombre, loco Vieras que pasaba Fíjate que todo el dinero Que ese dinero No, mira Que él me lo iba a dar De prestaciones, pues Por todo lo que yo he trabajado con él Ah, no, jodas Pórate el puerco Otro perro con ese hueso Otro perro No, hombre Mira, pues deberías de dármelo Y como quieras Te voy a regalar unos 500, hombre No, es que hablamos, viejo Desde que hablamos Hablamos mis tacas Uno, tenga, mire, ve Le voy a dar el peso a usted, mire Me voy a quedar con los dólares De yo Para que no le cueste Descambiarlo a usted No, hombre, voy Eso revivo Mira, ve, pues Te voy a regalar 500 lempiras ¿Sabes qué? Mejor me voy No, hombre, no es el que te ponga Un par de plomazos a vos Bravo, resultó este también Puchica, hermano Qué desgracia, hermano Todo lo que me va a andar de mañodo De sinvergüenza, hermano Chau Gracias.